Iria Gómez Concheiro muestra el tema de la gentrificación y desalojo en el Centro Histórico de la Ciudad de México en su película Antes del Olvido, la cual compite como mejor largometraje en la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y era volver a las vecindades y eso implicaba un reto, porque las vecindades las hemos visto en el cine mexicano desde siempre y había que plantear una vecindad contemporánea. Pero al mismo tiempo, como bien mencionas, es una película universal. La problemática de los desalojos y la gentrificación se está dando en todas las grandes ciudades del mundo. Y creo que eso es parte de esta película, donde realmente se genera un espacio de comunidad que es la vida de la vecindad, que es una forma de vida que está perdiéndose. Se le da voz a las pequeñas batallas, que dentro de mí y dentro de la gente que hicimos esta película son grandes batallas que valía la pena darles voz en una película. Y creo que cuando llegamos a filmar ya éramos como parte de alguna manera de ese lugar. Con el objetivo de reivindicar el papel de la juventud y su participación en los problemas sociales, la cinta muestra a Mako, personaje poderoso que une los universos generacionales. Que Mercedes, yo me siento muy identificado con Mako como un joven que ante este mundo que se está cayendo a pedacitos, pues tiene la esperanza de resistir y organizarse con la gente que se rodea. Y yo en lo personal creo que otro mundo es posible y que mediante la organización y la resistencia podemos cambiar el mundo. Justo nuestra generación como jóvenes nos han pintado que somos justo una generación apática, una generación deprimida, una generación que se basa en la ansiedad y la depresión. Y creo que esto demuestra que no es así, que justo vemos muchos jóvenes y somos una juventud rebelde, una juventud justo que se busca organizar. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.